Hola, yo soy Roy Alame y hoy tengo dos invitadas que valen... Y ahora vamos a probar dulces sorpresas que acá nuestra amiga Marichol nos va a enseñar como... Los dulces vamos a tratar de adivinar que son. Y les voy a mandar los ojos. Ay, ya no viro, ya no viro. Ay, ya tampoco viro. No viro. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Y aquí está la bolsa sorpresa. Aay, yo no veo nada. Sí, tampoco. Aquí va la primera. Vamos a ver aquí. Detí Marín, dedo, pin hueco, Kウ��면 4,0,6. Es menor, shifted 150,9 tummy faz, wrap. alkoholanna, dew two уen 5,3. De este. Que es? a Sveido le toco el primer dulce y ahora le toca a Roy es una paleta de uva correcto Roy se muestran es un paleta de uva pero no es un paleta de uva 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 con chile con chile dentro correcto es uva y ahora seguimos a ver Roy abri la boca no move se mueve que que esta mabuita es plastico jajajajaj era montuaca nooo si ya tienes o te doy otro dulce es correcto Roy Ahora si ya es veido, la ultima y nos vamos A ver si abre la boca es veido No voy a mover ¿Quieres? Menta Ajá, correcto Menta A ver, hoy abrí la boca nomás No voy a mover ¿Quieres Roy? ¿Quieres Roy? No es amortura Es un dulce como quebrado Con Con sal adentro A ver si es cierto Correcto Casi correcto Roy Seguimos con Roy ¿Otra vez, eh? Besos Déjame tú perdiste la ronda, ¿no? No, no, perdí Nada, nada, no se pelean aquí Ahí va, deja vos todo uno Tú perdiste la ronda Es que la bolsita La bolsita Está ya rompida A ver, no lleves la boca y no me voy a desamortar Ya, niña Ya le di el dulce ¿Quieres Roy? Es un dulce Mexicano Eh, piña creo O de fresa No, no Piña Cuadrado No No le digas hasta el último Que está mal Este, ¿cómo se llama? No, pues sí Ya, ya perdiste Ya perdiste Ya perdiste Ya perdido Ya, ya, ya Redondo como Decí, piña o rojo o verde o azul o qué Es como de fresa Es como rosita Eso no se vale Eso no se vale Porque a ver Estas das opciones Y eso no No, pero ya perdió Perdió No vale Junto No Ya se enojo porque va a perder Miente Entonces es el azul Ajá De los, ¿cómo se llama? De los chiquitos Ya perdiste Y están redondos Correctos ¿Verdad? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿A qué sabe? A chicle Y ahí en la embotura Dice chicle A ver La embotura Chicle de Zamora No, lo dice chicle Pero sí Es de No, no es de Zamora Tampoco Es parecido a la Zamora Pero en la Zamora Entonces ya perdió ¡Ay, sí! ¿Por qué? Parecido a la Zamora A ver Ya no hay opciones Como el cel No, ya no hay opciones Frisa o piña Versus Ya para Dime que ella es Y regresa Melia Él Yo te dije Lo que me dijiste Está bien Pero no es Zamora Con la quinta Entonces perdió Perdió la ronda Es veido ¿Por qué? Porque no adivinaste ¿De qué sabor era? ¿De qué sabor era? Marisol Pura mentira No, no es cierto Porque ve Ya no se desarrolla ¿Y por qué a mí no? Oye, oye, oye Le va a tocar a las veido Porque dijo que era Salzamora Y el dulce de la demora Yo creo Amigos Espero que le estén dando Un like a este video Bueno amigos Como vieron Este era el video Que hicimos De probando dulces misteriosos Siento que gané En todas las rondas En todas las rondas En todas las rondas Pero si les gustó este video Le pueden dar like Y se pueden suscribir Aquí en la cara de Esveido Para más videos De Roy Adame Y sus compañeros Y comenten que No hizo trampa Comenten que hizo trampa ¿Quién ganó? Los dos hicieron trampa Y los dos ganaron O creen que ella hizo trampa Pero así que yo Si la jueza hizo trampa Y si comenten que la jueza hizo trampa Al próximo Si comenten que Marichol hizo trampa Vamos a hacer un casquillo Un casquillo Me van a hacer un casquillo 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 Un casquillo